A partir de este jueves, Durango estará recibiendo a los mejores ajedrecistas del norte del país para llevar a cabo la eliminatoria de la macro-región A, la cual está conformada por los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California Sur y desde luego Durango, quienes buscarán obtener su boleto a la cuarta edición de los Juegos Nacionales con ADE. Este compromiso está pactado del 11 al 14 de abril en los salones del Hotel Fiesta I. Los ajedrecistas duranguenses que entrarán en la acción serán Sofía Alejandra Macieja, María Valentina Huenquenquellara, Carlos Leonardo Pérez Álvarez y Adrián García Rosales en la categoría sub-12, mientras que Isis González Castro, Mariana Rodríguez, Ángel Gabriel Viseño Campos y Leonardo Silva Valdés lo harán en la sub-16. Asimismo, Paola Guadalupe Cabrera González, Alexa Solís Cepeda, Ángel Antonio Mascor Puente y Hugo Alberto Martínez Jacobo lo harán en la categoría sub-20. Todos han tenido una intensa preparación y el Instituto Estatal del Deporte les otorgó un fogueo para participar en el 69 Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez en Querétaro.